Caballero, acabamos de coger ahora mismo a Manu Pineda, al eurodiputado Manu Pineda, lo acabamos de coger. Pero no solo que lo acabamos de coger, le he dicho de todo. Se ha levantado, se ha mandado, el tipo se ha ido y mira como nos lo hemos caído todos los cubanos. ¡Ay, qué pobo de alegro! ¡Abajo de la dictadura! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la reputa que te parió! ¡Sinvergüenza! ¡Libertad! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Libertad! 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 ¡Te comiste todo! ¡Te lo comiste todo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Gordo! ¡Te lo comiste todo! ¡Te lo comiste todo! ¡Señora qué! ¡Señora qué! ¡Señora qué! yo no te estoy grabando yo no te he pegado nada yo no toco a nadie yo sé lo que tengo que hacer ni yo tampoco aquí estamos acabamos de coger ahora acabamos de coger ahora a ver las caras de esta gente asesinos no son mujeres asesinos 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 y bien Somos cubanos, tenemos más de 1.066 presos políticos, ya está bueno ya, ya está bueno de complicidad y de descaro. Mira quién tenemos aquí, mira quién tenemos aquí, a la mafia, a la mafia del país vasco, a la mafia del país vasco. Sabemos con quién estamos hablando, sabemos con quién y de qué estamos hablando, la cantidad de tarras que han metido en Cuba. Venga hombre que los conocemos a todos, los conocemos a todos. Abajo la dictadura. ¡Libertad! 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 ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¿Qué quiere ella? Déjala, déjala. No puede hablar, no tiene argumentos. no hay argumentos, no tienes argumentos, estás en un país democrático, tenemos derechos, tenemos derechos. Eso no le importa, eso no le importa. Eso no le importa. Hipócrita, mentirosa, hipócrita, mentirosa. Esto es lo que llevan, lo que llevan es exposición pública. Sí. Lo que llevan es exposición pública. Mucho odio de años frustrándonos la vida. Y aunque nos hayamos... El odio lo ha sembrado, el odio lo ha sembrado el PCC Partido Comunista de Cuba. La historia te va a hacer sentir mal. Ese dedo, ese dedo, ese dedo te lo metes en el culo. Te lo metes en el culo. Ese dedo, ese dedo te lo metes en el culo. Amara, vamos. Cabrones, descalados y sinvergüenza. Y nos hemos expuesto y bien. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye. Míralo. Míralo. No, mira. Los que dejan que vayan a entrar a Cuba. Yo conozco a Estadera y Santa Clara. Yo conozco a Estadera y Santa Clara. Partidas de descalados. Estos son los de... Míralo la cara de descalados que tiene. ¡Asesino! 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 ¡Mira cómo tiembla! ¡Mira cómo tiembla el viejo! ¡Mira cómo tiembla el viejo! ¡Te tiembla el pulso! ¿Verdad? ¡Te tiembla el pulso! ¡Ese dedo te lo metes en el culo! ¡Te lo metes en el culo el dedo! ¡Mira cómo piensas! ¡Mira cómo tiembla el viejo! ¡Mira cómo tiembla el viejo! ¡Ese dedo que el culo te lo metes! ¡Váyate a tomar por... ¡Busona! ¡Losotros somos el pueblo de Cuba! ¡Losotros somos el pueblo de Cuba! Y ustedes son los que invergonzan. ¡Que no eres ni cubano! ¡Que no eres ni cubano! Que no eres ni cubano Por eso mismo defiendes el comunismo, cabrón Por eso mismo defiendes el comunismo, cabrón ¿Qué cosa te pasa? No me mires más Cuatro comemierdas Cuatro comemierdas abertales aquí Venga, hombre Yo sé lo que es el País Vasco Que llevo 34 años viviendo en España Yo sé lo que estamos hablando Esta gente Que son unos comemierdas, claro que lo son Venga, vamos Yo sé que es un País Natana Pero ese discurso es muy viejo Ese discurso es muy viejo Nena, estás loca por chocar conmigo Estás locos, vete para la prima Vete para allá, cojones Vete para allá, no sé lo que haces Cojones Asesino 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 Mírenle las caras Mírenle las caras Mírenle las caras Asesino Asesino Pero que se han pensado Pero que se han creído ¡Asesinos! 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 ¡Mira las vacas! ¡Mira las vacas! venga qué es lo que te duele qué es lo que te duele a ti el comunismo es un fracaso si fueran cubanos lo sabrían si ustedes fueran cubanos sabía de lo que estamos hablando en cuba ninguna mujer tiene la gordura que tienes tú abajo 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 la dictadura abajo la dictadura cubana venga bien en cuba en cuba los de tu edad no tiene tu sobrepeso en cuba los de tu edad no tiene tu sobrepeso no tiene tu sobrepeso está muy gordo está muy gordo abuela abuela que no se habla con la boca llena abuela abuela con la boca llena no se habla no se habla con la boca llena abuela mira quién tenemos aquí a la de flequillo aquí la tenemos aquí la tenemos nosotros nos vamos sí claro que nos vamos claro que sí cuando me lo diga la policía aquí seguimos por favor comparta que está directa comparta que está directa comparta que comparta comparta mira la cantidad de policías que le hemos llamado pero hemos cogido los hemos cogido como tiene que ser asesinos 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 cuba estado fallido cuba estado fallido cuba estado fallido cuba estado fallido en cuba están torturando a niños miren caballero nosotros estamos cansados cansados de tanto europarlamentario y de tanta historia asesinos 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 los bailó Use couple ya lo brothers no Julie no we買 weil no problem Steel ramen rasas gracias 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 un aplauso un aplauso un aplauso para la policía un aplauso para policía Cuba se muere de hambre Cuba se muere de hambre Gracias, gracias, gracias Libertad para Cuba Libertad para Cuba La policía de aquí no lo puede querer La policía de Cuba Mata a Sergina Ven vuelta Aplausos 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 para la policía Familia, ahora les voy a contar Ya nos vamos Nos vamos Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias A la policía No a los que tienen sobrepeso Que se están comiendo a Cuba A los que tienen sobrepeso, no A la policía Corrupta, corrupta, delincuenta Corrupta que en Cuba No digas mentira, eh No digas mentira A la verdad Que nadie te ha hecho nada No play Bueno, familia Ay, coño Bueno, venga Los nuestros Los nuestros para acá Mayu Venga Venga ¿Quiénes son los nuestros? Venga, para acá Vamos Ahora les cuento Sí, pero me refiero A los que hemos venido juntos Que yo los tengo en mi mesa Localizados Todos somos cubanos Pero luego cada quien grita Como les sale de los cojones Claro que sí, claro Pues yo prefiero que los míos Con la misma cosa No, no, no Sin lugar a dudas Yo con la misma cosa Yo con la misma cosa Yo con todo el mundo Por supuesto Yo también contigo y con todo el mundo No tengo ningún problema Pero yo me estoy Cuando vi que me sumé Por supuesto Es que hay que sumarse Es que esto es lo que toca Esto es lo que toca Donde estén estos Y mira, caballeros Está bueno ya De tanta pingas De tanta división Y de tanta comer pingas Y es lo mismo Es lo mismo Y punto No jodan más Es lo mismo Y punto Exactamente Y donde hay un comunismo Donde hay un comunista Vamos a estar Dando guerra Y bien que sí Ahora les cuento Ahora les cuento Ahora les cuento Espérense Deja que respire Deja que respire Bueno familia Pues nos hemos encontrado aquí Con Manu Pineda Manu Pineda Manu Pineda es Un parlamentario Comunista Del partido Espérense 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 un momento Que estoy ya llegando A donde voy Y necesito de verdad Dame un trago de agua Y contarles Y contarles Lo que ha ocurrido Ustedes están atentos ¿No? De la directa Porque los hemos dicho De todo menos bonito Eso ha sido muy justo Esto ha sido muy justo Miren Muy duro Pero muy duro Para nosotros Por el dolor Yo te vi Yo te vi llorando ¿Todavía estamos en directo? Sí Para Ariel Para Ariel Sí estoy grabando Estamos en directo Y todo el mundo Está atento y al tanto Ariel Ariel mira Yo sé que tú lloras Y yo lloro Es el dolor de Cuba Es el dolor de todos nosotros Y ustedes lo saben perfectamente Yo sé que tú no quieres Pero lo tiene que saber Todo el mundo Ariel Lo tiene que saber Todo el mundo El dolor de Cuba Es el dolor de todos Caballeros Voy a quitar la directa Voy a quitar la directa Porque no me parece Ni justo Ni bonito Yo luego les cuento Todo lo que está pasando aquí Saire Sigue tú la directa Se la dejo a Saire Que estamos todos jodidos Sigue tú Bueno gente ¿Cómo están? Un saludo Soy Saire Desde aquí Desde el teléfono De Habana de la Torre Bueno Les cuento lo que ha pasado Estamos aquí Estamos en la ciudad de Bruselas Estamos justo A ver si lo puedo señalar Miren Eso que se ve ahí Ya es el Parlamento Europeo De hecho este edificio de aquí Ya es el Parlamento Europeo Pues En aquella mesa de allí Que voy a señalar con el dedo Donde está la señora ahora Pues se sentaron El gordito cubarde De Manuel Pinedero El diputado Amigo del Partido Comunista de Cuba Y Enrique Santiago Presidente del Partido Comunista de España Delegado Exdelegado De la Agenda 2030 Y Abogado de las fuerzas más revolucionarias de Colombia Los terroristas de la FARC El tipo me decía ¿Por qué me ofende? Porque eres un terrorista Porque eres abogado de terroristas Y con lo cual Nada Se le hizo un escrache Correspondiente escrache Que merecen estas personas Y nada Estaba aquí Ariel Rejuquiola Que le enseñó Las Las fotografías Que le enseñó las fotografías Le enseñaron las fotografías De De los distintos procedimientos De las cosas que ha sufrido Ariel Y Y nada La cosa está caliente aquí Cadero Está muy caliente la cosa Así que Nada Nos vemos ahorita En un acto muy interesante Que va a tener lugar Les mando un abrazo Les mando Un gran saludo Y cerramos la directa Habana de la Torre El escrache Contra Manu Pineda El amigo de Ana Octavo Y Enrique Santiago Presidente del Partido Comunista De España Así que nada Les mando un saludo Muy grande Hay quien quiere entrar Ah Adrián Adrián no Hablamos Patria, vida y libertad Chao Recibe las noticias En tu celular Búscanos en Telegram Con el nombre Cubanet Oficial Y únete al canal En Whatsapp Envía la palabra Cuba Al número 5255 4503 8331 9331 9331 9331 9331 10331 10331